Los Centros de Recuperación de Animales Silvestres de Castilla y León recibieron el pasado año más de 4.500 ejemplares. La mitad de los que entraron vivos ya han sido puestos en libertad. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha visitado uno de estos centros ubicado en la localidad burgalesa de Albillos. Unas instalaciones de más de 16.300 metros cuadrados en una parcela de 47.000 para curar los ejemplares enfermos que llegan y devolverles a su hábitat natural en las mejores condiciones. El buitre leonado, la cigüeña blanca y el cernícalo son las especies atendidas con más frecuencia. Estos centros son esenciales para garantizar la recuperación y la rehabilitación de los animales, de las aves, de todo tipo de fauna, con problemas, bien por enfermedad, bien por traumatismos o incluso por la investigación de animales muertos a efectos de determinar las causas de su mortandad. Vienen animales con todo tipo de problemas, con intoxicaciones, con envenenamientos, con disparos, con impactos, bien en elementos fijos como pueden ser vallas, bien en elementos móviles como aerogeneradores, palas de aerogeneradores o vehículos, en definitiva cualquier tipo de animal que tenga un problema de enfermedad o de lesión. Además de Estemburgos, la Junta de Castilla y León cuenta con otros centros de recuperación y recepción de animales silvestres en Segovia y Valladolid y dos centros de recepción en Salamanca y Zamora. Un arre de centros que además de la conservación de fauna realiza una importante labor de vigilancia de epidemias. Precisamente durante la visita de Suárez Quiñones, el centro de Burgos ha recibido de manos de la Guardia Civil un milano negro encontrado en Paredes de Nava, Palencia. Con menos de un año y deshidratado, su vida ahora depende de su buena evolución y de los cuidados de los profesionales de este hospital para fauna silvestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!